Los espejos, en nuestra tridimensión, cuenta miles leyenda, son una ventana impenetrable a otra dimensión igual en apariencia pero encerrada en dos dimensiones. Un universo paralelo en que se diferencia únicamente esa condición espacial. Asimismo, digo que dentro de ese plano bidimensional, los espejos que tienen están encerrados en una monodimensión. En esta monodimensión existen los espejos que reflejan lo mismo pero repitiéndose la condición monodimensional. Aquí sería como si fuera el número uno en el ámbito de la multiplicación y división. Ocurre lo mismo en sentido creciente, es decir, nosotros somos lo que ven en sus espejos los habitantes de la tetradimensión, y así, hasta el infinito donde se juntan las paralelas. En esta última, que es siempre ulterior a todas, es la dimensión de la verdadera realidad, y nosotros como todas menos esa última, somos meras copias. La no existencia de espejos no revela la no existencia de esos universos paralelos, sino más bien la inexistencia de esas ventanas que nos permiten observar esa dimensión inmediata e inferior. Cuando nos miramos en esos elementos que creemos reflectantes, nuestros seres paralelos hasta el infinito hacen lo mismo, viendo todo sucesivamente solamente la dimensión inmediatamente inferior. Si damos un paso a la izquierda, nosotros de la tercera dimensión, nuestro otro yo, la del espejo, el de la bidimensión, repite en un mismo tiempo en sentido contrario. Llamando, así, su derecha, izquierda. A saber por lógica, el ser paralelo de la monodimensión llama, a igual que nosotros, izquierda como izquierda y todas las dimensiones de carácter impar con incidentes en esa mismidad. Y los pares entre sí, tienen también esa coincidencia contraria a la impar. Esto divide los universos en dos grupos también infinitos. Digo que, tal vez, poniendo los espejos enfrentados, algo ladeados para que podamos ver cómo, supuestamente, se reflejan los reflejos, vemos las otras dimensiones también, pero es erróneo, todos están en la bidimensionalidad. Este pseudo-efecto visual nos dice que cada dimensión también está multiplicado hasta el infinito. Aquí el observador inteligente podrá decir que hay una pluralidad de infinitos, cosa harto imposible ya que el infinito abarca lo absoluto. Yo diría que peca de inocente, le haría saber que el absoluto abarca el infinito de todos los infinitos, que el infinito es el infinito de los infinitos, y que los infinitos son los infinitos de esos ambos infinitos y así hasta el infinito. La leyenda se me hizo presente cuando encontré un escrito que revelaba un testimonio que quería representar una experiencia existencial. Era perteneciente a un fabricante de espejos. Lo encontré en una biblioteca de Madrid, una simple hoja de papel metida entre libros que, al agarrar uno, cayó al suelo, era amarillento, sencillo y con tres dimensiones. Este hombre se presentó sin nombre, sin reflejar tiempo de la experiencia, con un castellano que lo identifica como español. Y, en un trozo testifica. Estaba finiquitando el azogue de un espejo, mientras atrás mío había otro terminado que sólo le faltaba pegar a un destinado marco de estilo decimonónico. Ambos espejos eran gemelos de un pedido para una familia de Zaragoza. Os parecerá raro, pero vi frente mío no un reflejo, que es lo esperado, sino más bien una realidad extraña. Asustado y curioso posé la mano y no toqué superficie, sino que traspasé, di cuenta que una puerta se había abierto, una puerta no sé qué, y miles otro yo también traspasaba esa puerta ya que miles manos salía, la del otro yo, donde estaba miles resto de persona, una mano que no me fue táctil. Alucinado por lo que pensé un efecto óptico, y, acojonado a la vez, cogí valor y me lancé a ese otro lado, que por extraña razón una fuerza como si me succionara me lanzó chocando luego así miles antebrazo con el espejo enfrentado, moviéndolo y cerrando por fin la puerta, como después comprendí, gire torpemente para regresar y choque contra el espejo que había traspasado y golpeándolo lo destroce. Ahora, dije, me he quedado atrapado y desesperado en esta pesadilla. El pobre hombre quedó asustado, con el equilibrio perdido ya que también dijo que tuvo que aprender a ponerse de pie, a caminar con propiedad. Que su cuerpo no era el mismo, que era igual pero distinto, que la superficie era igual pero distinta, que los objetos de la misma manera, que el cielo también, todo correspondía a otra dimensión menos sofisticada que no sabía explicar, que todo es menos bello, aunque igual se ve, todo es más vulgar, como si mis ojos fueran distintos, como si me poseyeran unas gafas horrendas. Cabe explicar, según miles leyenda, la que cuento, que todos los yoes de su persona de todas las dimensiones habían traspasado su respectiva dimensión inferior y que por fuerza todos experimentaron su horror. Por un instante de la eternidad estos hombres, que es él mismo y sus otros, vivieron una experiencia urobórica. A desesperación, de ese infinito ser, lo llevó a una depresión que le hizo perder su familia que lo entendió como un loco, a perder su trabajo, a aislarse al abrigo de su nueva y única manía, volver. Con esa desesperación intentó abrir nuevamente en vano esa puerta, sin saber por lo que testifica en el escrito, que al lograrlo se iría a una más inferior y no al superior la cual buscaba por pasada pertenencia. Y dice, tratando de adaptarme a miles nueva situación para miles propia supervivencia, en paralelo estuve abnegado a tratar de volver. Fue en vano y abandoné. Lo pensé todo, pensé que la única manera era repitiendo los espejos que fabriqué, que al enfrentarlos lo lograría de vuelta. Luego pensé que, al fallar siempre, estaba condicionado el paralelismo de los espejos, que debería de ser exacto y que harto imposible salvo una casualidad, la cual perseguí, no lo podía lograr. Que era como sacar dos veces la lotería con los mismos números. ¿También declara? Vi al ser que era miles otro yo, frente a otro nuevo espejo que hice, estaba con cara de pena, y en cierta forma me obligó a resignarme a vivir en este lado donde la izquierda es la derecha. Yo no quería que todos ellos, que son yo, sufran lo mismo, como si todo dependiera de miles, como si todo dependiera de nuestra voluntad colectiva de miles ser. No vaya a ser que al morir repitamos nuestra vida luego en ese otro lugar y después a ese otro del otro. Ahora buscaré reencontrarme con miles vida en miles distinta condición. No hay más que sea relevante en su escrito. Todavía hoy dudo lo ficticio o real del mismo. Desde entonces hasta hoy, cuando me miro al espejo, dudo cuál será la multiplicidad de miles alegría, cuál será la de miles pena y cuál será la de miles etc.